Bueno, estamos acá otra vez en el camping municipal, celebrando un año más de Salto Corrón, 12 años de Salto Corrón, 12 años que hacemos la fiesta, 12 años que abrimos las puertas del camping para disfrutar de una pasión, que intentamos que sea para toda la ciudad. Estamos muy contentos, agradecidos a la municipalidad que nos presta las instalaciones, que comparten con nosotros esta locura. Muchas gracias. Y que hacen que esta fiesta sea realmente redondita porque nosotros ponemos la idea, ponemos las ganas y el municipio nos ayuda con la otra parte que es un poco con las instalaciones y acompañando un poco la locura que tenemos con el fin de que la ciudad de Salto disfrute de una fiesta y que la gente que viene de afuera conozca nuestra ciudad, pueda seguir viniendo y de esa manera alentar a todo lo que es el turismo y a la vez hacer difusión de lo que es nuestra ciudad. Así que estamos muy contentos de un año más, celebrar esta fiesta con tanta cantidad de autos. Tenemos un número, la verdad que incalculado, sobrepasó nuestras expectativas y creo que la gente está muy contenta, disfrutando de un ambiente muy familiar, por el cual todos queremos que, nos gustaría que la gente de Salto cada vez se integre un poco más, que conozca esta locura, que no solamente es de los que les gustan los fierros, sino es para la familia que les gusta pasar un fin de semana diferente. Estamos acá en el GAMBI nuevamente, celebrando 12 años de Salto Jorrod, muy agradecido al municipio y muy contento de poder hacer esto para todos ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya es tradición, décima segunda edición del Salto Jorrod y abrir temporada de bañario y temporada de camping junto a ellos. La verdad que, como decía Ariel, es un evento para el que le gustan los fierros, pero es un evento y un atractivo turístico para los que vienen de afuera y para los de Salto. Así que, invitar a todo el mundo para que venga. La verdad que está hermoso, el camping está hermoso, el bañario quedó lindo. Con el puente Valentín Vergara tenemos para cruzar tranquilo, no tenemos que andar dando vueltas. Falta, falta, yo creo que para el año que viene vamos a tener que encarar un trabajo en las piletas del bañario que están un poco desgastadas. La verdad que las inundaciones han hecho desastres. Pero bueno, tenemos todo el invierno que viene para seguir sumando, como hicimos de Valentín Vergara, para seguir sumando acciones para que el atractivo turístico que es el bañario esté en condiciones. Así que, no mucho más, abrimos la barrera simbólicamente, Ariel, y damos inaugurada la temporada de horror y la temporada de camping. Muchas gracias.